Hola, hoy vamos a hacer un arroz frito, una receta súper rica y muy fácil. Vendría a ser el típico arroz con huevo, ligeramente mejorado. Ya que vamos a utilizar muy pocos ingredientes y es perfecta para esta época de cuarentena. Entonces acá están, tenemos huevos, cebolla de rama, junca o cebolla larga, tocineta, arroz, salsa soya, un poquito de sal marina y aceite de oliva. Ahora en una olla voy a hacer el arroz blanco desde cero. Entonces lo que puse fue una cucharada de aceite de oliva y vamos a aplicar la fórmula que jamás nos va a fallar, que es una taza de arroz y dos de agua. Si tienes arroz blanco que has guardado días anteriores, lo puedes utilizar perfectamente. Yo sí te recomiendo es que lo metas al horno un momento para que quede un poquito más seco, ya que si lo pones así directamente, como él absorbió toda la humedad de los días anteriores en la nevera, entonces tienes el riesgo de que el arroz quede más atudo y un arroz frito debe quedar ligeramente seco, así como el arroz chino o un arroz salteado. Apenas veas que empieza a hervir el agua, lo que vas a hacer es revolverlo, le pones el fuego al mínimo, inclusive si tienes una parrilla de arepas también la puedes poner por debajo, ya que garantiza tener menos transferencia de calor. Le pones la tapa y esperamos hasta que esté. Acá voy a picar una tocineta ahumada, puedes utilizar tocineta normal, pancheta, jamón, lo que tengas, inclusive pollo, pescado, carne, mariscos, pero yo quería mostrarles algo bien sencillo y bien rico, que la tocineta de verdad lo hace muy bien. Ahora lo que vas a poner es un sartén sin nada, como la tocineta tiene tanta grasa, ya me vas a desgrasar a fuego bajo. Vamos mirando el arroz, un truquito para saber si ya está, es mirar pues que haya perdido todo el agua y le pones un cuchillo y miras, ahí está, que no salga mojado el todo, ahí ya está, ya está listo. Ahí apague el fuego y lo ponemos a reposar y lo revolvemos. No lo revuelvas mucho, porque si no te vuelve un masato. Vamos a probarlo. Acá yo no le puse sal, porque va a trabajar con la salsa soya. Acá está la tocineta, ha ido perdiendo toda su grasa, fuego bajo, despacito. Mira cómo se ve rica, muy bien. Voy a sacar la tocineta del sartén y la pongo en papel absorbente. Toda la grasa va a quedar en el papel y el sabor de la tocineta en el sartén, es el que vamos a utilizar para hacer los huevos. Ya tengo tres huevos, vamos a cascarlos en un caso, en un recipiente, y los vas a batir con un tenedor. No hay que darle por mucho tiempo, es solo unos segundos como para meterle un poquito de aire nomás. Acá tengo cebolla de rama, cebolla verde, cebolla larga, cebolla junca. Tiene muchos nombres, pero seguro la identifica súper fácil. Te vas a partir la parte blanca y la verde, y la vas a separar. Recomiendo que piques la parte verde mucho más pequeña que la blanca, ya que la blanca es la que va a ir al salteado. Ahora en este sartén donde está todo el sabor de la tocineta, vas a poner un poquito de aceite de oliva. Lo distribuyes bien, y un truco bien importante, es que los bordes del sartén también estén aceitados, para que no le nos pegue nada. Mira que yo la dejé cocinar como si fuera casi una omelette, pero no podemos llegar al punto de hacer casi unos huevos revueltos. Entonces, lo vas a revolver ligeramente, para que nos queden como unos bocados. Va la tocineta adentro, y vamos a ponerle la cebolla blanca. Voy a abrir en el centro del sartén un espacio. Ahí lo que voy a poner es aceite de oliva y dos tazas de arroz, para poderlo sofreír. Y empezamos a mezclar todo esto. Mira que buena pinta tiene, se ve súper rico. Ahora voy a poner la salsa soya. Tengo en este caso una que es baja en sodio. Si tienes la normal no hay ningún problema, funciona igual de bien. La idea es adicionarle hasta que adquiera ese color café. Ahí está. Muy bien. Esto ya está listo. Llegó la hora de emplatarlo. Y qué mejor que de esta forma clásica, que queda ese domo bien particular. Entonces, lo que hice fue engrasar el recipiente, lo apresionas bien, juegas un plato, y con mucho cuidado le das la vuelta. La parte verde de la cebolla arriba para decorar, y además le aporta muy buen sabor. Entonces, te pido porfa darle un like, suscribirte, comentarlo, compartir. Todo eso me sirve un montón. Espero pues que lo hagas y nos vemos en la próxima receta. Chao.